¿Cómo jugamos el sábado a las 7? Es horario unificado aquí en el Multiusos contra dos hermanas y es el último partido de liga. Nosotros, circunstancias similares a las últimas semanas, no recuperamos gente, entonces vamos un poco con el roster que hemos presentado en los últimos partidos. El rival es el equipo con el que hemos compartido prácticamente todo el año trayectorias muy similares. Hemos estado en esa zona templada de la clasificación sin tener peligro por abajo y siendo como los últimos de ese pelotón de cabeza. Ellos en el último mes y pico sí que han hecho más victorias que nosotros. De hecho, se nos han escapado. Un momento que teníamos como un posible reto de ver quién quedaba por encima, pero ha coincidido con nuestro último mes en el que nosotros no hemos sido capaces de ganar. Un poco motivado por las múltiples bajas que llevamos y ellos sí que han seguido su marcha y se han un poquito escapado. Pero digamos que es un equipo parejo al nuestro y vamos a ver cómo cerramos el sábado la temporada. Nos gustaría cerrarla con una victoria. Para ello yo creo que tenemos que ser un poco más regulares. No es fácil, porque ahora tenemos menos efectivos, pero intentar, como el otro día hicimos una muy buena primera parte con Sagrado, pero no nos dio para competir el partido hasta el final. O, por ejemplo, hace dos semanas con Badajoz que hicimos una muy buena segunda parte, pero no nos dio para tampoco llegar a esa victoria. El objetivo es un poquito intentar estar más sólidos durante cuatro cuartos y a ver si somos capaces de sumar esa última victoria de la temporada. ¿Alguna pregunta? Pues yo quería preguntarte un poco, que nos haga un poco de balance. De la temporada falta de una jornada. No sé si para ti se han cumplido los objetivos. ¿Qué es lo que ha marcado esta temporada para ti? Bueno, es una temporada rara, porque el equipo ha sufrido muchos cambios, yo creo que en forma de lesiones. Al final Douglas hace el 50% de los partidos de la temporada, Lorenzo Díaz igual, Rodrigo igual. En distintos momentos se han ido cayendo. La lesión última de Alejandro, David Sainsbury, que viene también para en la recta final reforzar al equipo, pues también de los 10, 12 últimos partidos, juega únicamente cuatro, me parece. Entonces, esto es lo que un poco nos ha llevado igual a ser un equipo bastante irregular, que hemos tenido momentos buenos, cumpliendo un poquito el ganar con los que estaban por debajo y, bueno, alguna sorpresa hemos sido capaces de dar con los que teníamos por encima. Pero, bueno, nos ha faltado un poquito igual a hacer una mejor segunda vuelta. La esperanza era haber mejorado la primera vuelta y no hemos sido capaces. Igual motivado por toda esta serie de bajas e irregularidad en el roster que hemos tenido. Pero, bueno, luego, por el lado positivo, la gente de casa ha seguido jugando, sumando minutos, incluso nuevas caras, jóvenes como Baena, jóvenes como Pinilla o en el último tramo de la temporada Pablo Oses. Entonces, yo creo que en eso es algo para estar satisfechos y, nada, y seguir mirando para adelante en el futuro. Una preguntillera, ¿tú cómo haces esta nueva experiencia? ¿Qué tal te has sentado? Bien, bien, nada, yo era, ya sabéis que era un año que iba a estar en Cáceres, se presenta esta oportunidad y, nada, aprendiendo mucho, ¿no?, de baloncesto femenino, de estar en el día a día cerca del oro y poder seguir dirigiendo a un equipo, bueno, de categoría FEV, como es el Torta del Casar de Eva y muy contento, ¿no? Bueno, pues después de muchos años en femenino, cogiéndole un poquito el pulso al masculino, ¿no? ¿Eso qué quiere decir que vas a seguir? No lo sé, no lo sé ahora mismo. No lo sé, no lo sé, no lo sé.